no creo que nadie está preparado la verdad esta gente la conozco hace más de un mes hemos compartido todo el día de información y perdón y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país dejar a su familia y que venga alguien y te diga por favor llévate a mi hija y hazte cargo de ella en que no le falte nada que le vas a decir no hay palabras sol y qué vas a hacer te vas a llevar a la niña claro en mi familia ahora en mi hermana